Es que una fuga, señor. Creo que tratan de apoderarse de la base. Vamos a saberlo pronto. Porque usted y la Teniente Pike van a volver a Seatac ahora. ¡Señor! Custodiados por marines si es necesario. No lo será, comandante. En marcha, a cabo. Sí, señor. ¿Habrá descubierto, Meg, quién es Queen? No lo creo. Él quería... ¿Cómo lo sabes? ¿Importa eso? No. Debiste decírmelo. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en mi lugar? 18.25 horas. Perímetro meridional de la base naval de Seatac. Va a hacer detonar un Saddam en la base, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hace pensar eso? No me necesita a mí para robarlos. Eso es cierto. Nunca le ayudaré. Nunca. Vamos. Sé que está dispuesta a morir, Teniente. Pero no como yo la mataré. Gracias, señor. Queen vendió a esa gente el Stinker sin detonante para ganarse su confianza. Abatió un Sea Stallion de la marina. No esperábamos un desenlace así. Ni hacerlo saltar de un 767. No. Te aseguro que no. Te garantizo que nadie pensó en eso. Y tampoco pensasteis que tres marines serían heridos si mi compañera secuestraban... Lo de Gentry fue algo inesperado. Siempre surge algo inesperado, Kate. Si no aprendiste eso en Spook, deberías haberlo hecho en Harvard. Tienes razón. Pero son fanáticos, Harm. Piensa en lo que podría ocurrir si tuvieran auténticos Stingers. Tal vez ese sea su plan. Atraer a la guarnición para robar Stingers. ¿Y cómo entrarían? La base está cerrada desde esta mañana. Excepto para aquellos cazadores. ¿Dónde está la enfermera? Ahí detrás. Tengo la conexión con el satélite meteorológico y el control central de clima. Necesitamos la seguridad perimétrica, Macasek. Sí. Vaya eléctrica perimétrica, fuera. Tenga cuidado, teniente. Un fallo y quedará carbonizada. ¡Oh, qué suerte! Alguien la ha desconectado. Listo. Cámara acorazada del Saddam, abierta. ¡La siguiente! Listo. Cámara de los detonantes, abierta. Muy bien. Buen trabajo, Cobb. Fueron dados de alta hace dos horas. He llamado a la entrada y aún no han salido. Según el plano, los arsenales están al sur de la base. Dos bloques a la derecha. ¡Alto! Avancen e identifíquense. Capitán Macasek, brigadier de Batfish. He traído hombres para sustituir a la guarnición según órdenes del mayor Aspinal. El cabo le dirá qué debe hacer, Hobbs. Sí, señor. ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Gracias!